Mi nombre es María del Amparo Calvo González, soy nacida y criada en esta región. Mi padre, mi papá era del piñón Magdalena y mi mamá de Cantagallar. Llegaron a esta tierra buscando otra forma de vivir. Vinieron labrando la tierra, sembraban yuca, maíz y de eso vivían. Cuando mi papá y mi mamá llegaron por aquí, este era un pueblo muy pequeño. Tenía pocas casas y la gente vivía de la agricultura y de la caza de animales. No había un colegio para estudiar. Mis hermanos mayores no se educaron, no pisaron un plantel de bachillerato. Llegaron apenas a primero y segundo de primaria. Al igual yo nada más que cursé quinto año de primaria porque me sacaron a estudiar a PB High. Porque cuando eso no se cursaba aquí ni siquiera el quinto año de primaria. En la actualidad se cursa el quinto año de primaria. Cuando mi papá, cuando nosotros estábamos pequeños, mi papá se fue a vivir a una finca. Incluso yo nací en esa finca, yo nací en Playoncito. No había una promotora, que utilizaban las parteras. Y así nací yo en el monte, allá en una finca. Después, mi papá salió de la finca y nos quedamos, nos radicamos aquí. Y aquí estuvo, estudiamos todo, hasta quinto año de primaria. Yo no estudié quinto año de primaria porque cuando eso no se hacía el quinto, me tocó salir a estudiar afuera. Después, mis hermanos se educaron. Mi hermano Jorge fue el que pisó un colegio de bachillerato. Fue el que se educó y llegó a ser hasta profesor aquí en el Playon. Y después en Bejucoprieto. El pueblo no es... bueno, ha adelantado bastante porque anteriormente las casas eran de bareque. y hoy en día se utiliza mucho el cemento y eso. Pero anteriormente era un pueblo pequeño, la gente se quería como hermano. Y había mucha, mucha consideración. Si se moría una persona, todo el mundo guardaba luto como si fuera de la familia. O sea, ya todo se ha ido cambiando. En la cuestión del colegio, del pueblo ha crecido bastante. Anteriormente eran como unas 30 casas y hay como ciento y pico. Y el gobierno, antes de la masacre, el gobierno como que no veía para acá. Nosotros teníamos que luchar para que nos pusieran un profesor de primaria. Y ese profesor hacía... tenías hasta los tres, cuatro cursos. De primero hasta cuarto, que era que llegaba. Ahora cuenta con cuatro profesores. Y contamos de que el colegio de aquí, sede del colegio de Sabana, ya los niños tienen acceso al bachillerato. En los años, en los años por ahí de los 75, fue que empezaron a ampliar el colegio. Que se hicieron otras aulas, porque nada más que en una sola aula estudiábamos todos los niños. Eh, varones, hembra, todos en el mismo curso. Como están todavía, pero entonces todos apiñados en un solo curso. Ya gracias a Dios, se amplió. Bueno, me casé en el 84. Tuve al mayor en el 87. Y el otro lo tuve en el 90. Después me ausenté de aquí, me fui para una finca, a trabajar con mi esposo, para... Nos fuimos primero para La Estrella. Allá trabajamos un tiempo. Después nos fuimos para... En el 91 nos fuimos para El Piñón. De El Piñón venimos. Y en el 96... En el 95... Me... Me... Buscaron porque tenía a los dos niños en el colegio y teníamos un problema con un... Con un aula. Entré como representante o como haciendo parte de una junta de padres y familia. Y me tocó luchar por que se nos... Entechara un aula. Porque... Ya los niños no cabían en el... En el colegio. Y de ahí... Empezó como... El liderazgo. Ahí empecé el liderazgo porque... Hicimos... Por medio de las diligencias. Con los profesores. Y... Se entechó el colegio. Y se... En el 96... Se conforma una junta de acción comunal. La cual se hizo por... Por... Votación... Popular. Eh... El... El señor no... No sabía leer el que quedó de presidente. Y me tocó hacer las veces mía de... O sea, yo... Hacía las veces de presidenta. Y... De ahí nació la idea de conformar un comité... De campesinos. Hice las veces de presidenta dos. Y hicimos... Conformamos el... El comité campesino. El cual está registrado. Fue registrado por 50 años en la Cámara del Comercio de Santa Marta. En los... En el... Por ahí en el 97... Y... Y siete... A finales de año. Ya empiezan... A... A presentarse... Grupos. Se decía que veía gente rara. Y nos dijeron que no... No volviéramos a... No volviéramos a reunirnos. Porque estaban en contra de las reuniones. Que no se sentaran en las puertas. Que no esperaran el tarde. Cuando eso todavía... Aquí no había luz. La luz fue... Inaugurada. O sea... Empezó en el 97. En el 97 empezaron a poner la postería. La cual iban a pasar... Por aquí. Para... Los lados de carreto. Y nos iban a dejar a nosotros. Ahí... Ahí hicimos... Un... Hicimos... Recogimos firmas. Y mandamos las firmas al... 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 Ministerio de Minas y Energía. Y... Por lo cual... Llegaron... Pusieron la luz antes. Que... A los municipios... Al municipio... Al corregimiento de allá atrás. Eh... En el 97... Inauguran la luz. 28 de diciembre del 97. Se inaugura la... La cuestión de la luz aquí. Eh... En el 98... Hace la primera... Aparición el... El grupo... Armado... En... Enero. Un grupo... Donde vinieron unos... Encapuchados. Se metieron en la noche. Y... Y... Nos amedrentaron. Nos hicieron... Encerrar enseguida en las casas. El que... El que quedó en la casa ajena. Pues se quedó a dormir ahí. Porque no podían... No teníamos... Derecho a... A trasladarnos a ninguna parte. Ah... Ese día se metieron a una... A una cantina. Y... Y... Y golpearon a... Un muchacho que no era de aquí. Era de Pibijay. Y ya empezó... A sembrarse el pánico aquí. En el... 98... Para... Para... En el mes de... De marzo. De marzo por ahí se... Entran y... Y matan al... Al médico... A un médico... Naturista. O sea... Que trabajaba... Medicina de plantas y eso. El señor Fidel Fonseca. Y ya... Si se empieza... A tener miedo. Porque ya... Ya había... Ya... Y... Claro que no lo mataron aquí. Pero... Lo sacaron de aquí. Y... Y... Ya se empezó a tener miedo a... En el... Noventa y... En el... En el mismo noventa y ocho. Eh... Vienen en... Semana Santa. Y... Y... Duran aquí como tres días. Eh... Ya... Empezaban como... A venir como más agresivos. Después de eso vinieron como en el mes de junio. Que no entraron directamente acá al pueblo. Pero... Llegaron a una finca y se llevaron unas gallinas. También llegó un encapuchado. Se... Dicen que... Que llegó un encapuchado. En el... Después de eso se retiraron. Y... Prácticamente vinieron el... El 9 de enero del noventa y nueve. Cuando se estaban realizando unos bautizos. Eh... Francamente no sabemos... Por qué sucede eso. Porque la cuestión es que... Ellos amenazaban... A las personas. O sea... La... Estaban a... Atacando a las organizaciones. Pero aquí la organización... Las organizaciones que habían era... La junta de versión comunal. Y el comité de campesinos. Lo... Lo que sucedió... Porque ellos no traen... No... En el noventa y nueve. O sea... El día del masacre no llaman... Por nombre propio. A ellos. Sino a dos personas. Nada más. Las demás personas que... No... No las llaman. Sino por... Por apodo. O por la camisa. O por... Por el sombrero. No... No tenemos claro... Qué fue lo que pasó ahí. Del... Del... O sea... Que tuvieron presencia. Presencia. Que... Que uno los vio. Fue del noventa y ocho. Al noventa y nueve. O sea... Prácticamente... Un año. Fue donde hicieron... Mataron al muchacho. Al señor. Y habían pasado veranillo también. Y habían matado a... Se lo mataron en el noventa y siete. En veranillo. Aquí hicieron presencia. Y de una vez fue para... Hacer la masacre. Aquí tengo los papeles. Esto fue cuando se conformó el... El comité de... El comité de campesinos. Me quedan... Me quedan... Este... Documentos viejos. Ya bastante deteriorados. Donde... Aparece... Que se conformó el... El comité de campesinos. De playón de Orozco. Están... Los afiliados. Están... Y están... Los... Los estatutos. Están reglamentados en el comité. De la Junta de Acción Comunal. No me queda... No me quedó ni un solo... Ni un solo documento. Así fuera viejo. Porque... Cuando el ejército entró. Empezó a registrar las casas. Y todos los documentos los echaron al suelo. Y el comijón los dañó. Doña María. ¿Y usted nos puede cerrar? Si puede y si quiere. Ese momento de... De la masacre. Sí señor. Estábamos en un... Un perrito de Chiralea. Estábamos... Eh... Al momento... O sea... Estábamos alistándonos para... Para la... Para... Para... Los bautizos. Yo me estoy bañando. Y... Me dicen los niños. Mami, mami. Viene un avión. Viene un avión. Pasó... Pasó un helicóptero bajito. Mami, viene bajito. Viene bajito el avión. Dijo. Pero dejen. Yo me estoy bañando. Yo no tenía... En ese momento baño. Yo me estoy bañando en el cuarto. Yo no he visto el... El... El helicóptero. Eran como las... Nueve y media de la mañana. Cuando pasó... Eh... Cuidó ahí. Eran ya las diez. Porque yo llegué atrasada al... A los bautizos. Se realizaron los bautizos. Y... Salimos acá. A la casa. Eh... Vino... Mi hermano. Que era el padrino del niño. La madrina. Una hermana de la madrina. Que eran sobrinas mías. Está... El muchacho que está tomando las fotos. Que también lo mataron. Orlando... Orlando Polo. Y... Una profesora. Que era compañera de... De... Jorge... De Jorge Calvo. Jorge Calvo era profesor en la vereda de Bejuco Prieto. Y la señor... La señor Marina. También era profesora allá. Estamos tomándonos la foto allá. Al lado de aqué. De allá del patio. Eh... Cuando... Sentimos una voz. De la parte de atrás. De allá. Que... Nos invita a una reunión en la plaza. Yo... Levanto la vista. Y veo un hombre. Vestido de civil. Con un suéter. Con un suéter fucsia. Con la... Con una manga azul. Y una manga... Como... Oscura. No sé si era turquís. Y nos dice que... Vayamos a la... Vayamos a la plaza. Que... Tenemos una reunión. Nosotros... Nos demoramos en el momentico. No... No salimos enseguida. Porque estábamos recogiendo. Usted nos dice de que... Vayan a... Vamos a la... A la plaza. Que entre más temprano... Vayan... Más temprano se desocupan. Mi hermano sale delante. Con el fotógrafo. Mi esposo. Que también estaba ahí. Y mi papá. Estaba... Estaba ahí viéndonos tomar la foto. Y él dice... Yo no voy. Porque yo... Me voy a... Salió enseguida. Ya eran... Ya eran como la... De once y media para doce. De la... De la... De medio día. Cuando... Mi papá salió. Ellos se... Quedaron tomando agua. Y el hombre se viene a la puerta. Y nos dice... Que qué estábamos haciendo. Que nos apuráramos. Que... Que... Que ellos tenían afán. Entonces... Ellos salieron adelante. Y yo me quedo con... Con los dos... Con dos niños. Un sobrino. Y el... El niño mayor mío. Y el pequeño que tenía de año cuatro meses. Que era el que estaba bautizando. Cuando... Él ve como que la demora. Eh... Se viene al poste. Que está ahí al frente. Y nos dice de que... Que qué estábamos haciendo. Bueno yo arranqué cuando yo... Arrancó con el niño. Ya los dos niños. Un más grandecito. Van llegando allá donde la vecina. Y de allá... La mujer mona. Me echa la voz. Y me dice que los niños que no vayan. Los niños que no vayan. Los niños... Que se queden. Yo me doy la vuelta. Y miro al hombre. Era un hombre mono. De pelo... Castaño. Con... Con los ojos verducos. Tenía los ojos verdes. Muy bien. Y yo... O sea... Lo recuerdo porque lo vi de frente. Y... Como cosa curiosa le miré la cara. Porque yo no acostumbro a ver... Las personas extrañas así. De pronto ahora sí. Porque ya hay desconfianza. Pero anteriormente no. Lo miré a los ojos y me di... Yo le dije... Yo con quien voy a dejar este niño aquí. Como... Como se les ocurre que yo voy a dejar esta... Esta criatura. Entonces dije... Los dos niños que están allá adelante. Que son suyos. Digo... Ahí va un niño... Uno es... Es hijo mío. El otro. Bueno, que se queden con el bebé. Yo me regreso y le entrego el niño a... Y me voy. Cuando llego a la esquina de ahí del colegio... En el patio... En el patio del colegio... De la esquina del patio del colegio... Esta uno... Vestido... Con suéter gris... Grisáceo. Así una camiseta gris. Pantalón también casi del mismo color. Y un sombrero negro. Y el fotógrafo lleva la cámara en la mano y le dice... ¿Qué es eso? Y el muchacho le dice... No, una cámara de... Déjmela acá. Se la quito. De ahí nos echaron. Y ahí me alcancé yo el grupo y nos echaron hasta la plaza. Cuando llegamos a la plaza... Empezaron a preguntar cuándo era que había pasado la guerrilla por aquí. Algunos dijeron que... El 3 de enero. Porque el 3 de enero había... Estaban festejando por ahí. Y llegó... Llegaron unas personas. Según los que estaban bebiendo. Iban armados. Y... Y que se... Se... Se identificaron como... Como miembros de la guerrilla. Entonces dijo uno de que... El 3 de enero. Y vienen establemente porque... Tienen la calle lisa de aquí a Veranillo. Esto lo tienen listo de aquí allá a Veranillo. Así... Así dijeron. Entonces... Algunos dijeron que no. Que ellos por aquí no... Bueno... Creo que mi hermano fue uno de los que dijo de que... De que no. Que ellos... Se decía de que... El 3 de enero. Porque él tampoco lo presenció. De ahí empezaron a... O sea, nos pusieron a nosotros en el latido de la iglesia. Y a los hombres los pusieron al frente. La cerca que está hacia el frente de la iglesia. Ahí... Empezaron a sacar... La gente. Empezaron a... Empezaron a... Pero ellos por nombre nada más que llaman a Eliezer Manuel de la Cruz. Y... Y al señor Ramón García que en ese entonces era presidente... De la Junta de Acción Comunal que se había vuelto a... Ya yo no era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Ya la Junta de Acción Comunal había cambiado de presidente. Y era el señor... Ramón García. No sabemos... Si a él lo matan por ser presidente de la Junta de Acción Comunal o... Eh... De ahí... Empiezan a sacar la gente. Y a nosotras nos pusieron... Mirando al frente así como para el cementerio. Y a los hombres nos pusieron en la... En la cerca... Con las... Con las manos así... Arrecostados a la... A la cerca viendo para allá. Y nos decían a nosotras que si... Sorprendían a algunas de las mujeres viendo para allá... Eh... Nos... Nos maltrataban. O sea, nos sacaban y también nos llevaban con ellos para allá. Bueno, ahí... Ahí... Eh... Eh... Llega un muchacho que venía a... A traer una... Una señora que venía a bautizar. Y... Coyeron a... Al... Al muchacho. Cuando llega el muchacho... Eh... Preguntan... O sea, que es cuando preguntan por... Por... Eliezer Manuel de la Cruz. Y preguntan que quién... Quienes eran... Conductores. El muchacho dice... Yo soy conductor... Porque yo... Soy quien traigo el carro. El carro que... Que acabó... Que acaba de entrar. Y el padre dice... Yo también soy... Conductor. Soy... El sacerdote. Ahí... Eh... Empiezan a... A sacar... A sacar... A la... A las personas. Y los llaman así. Eh... Tú, corte de gallo loco. Eh... Allá, el del sombrero. El del suéter. Tal, así. Pero nunca... Del resto no lo llamaron por nombre. El... 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 Después sacan... Cuando ya... Ya sacan los que van a sacar. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta ni siquiera para dónde sacaron a esas personas. Eh... Nos dicen que... Que nos entremos a la iglesia. Nosotros entramos a... A una parte de la iglesia. Y los otros nos llevaron al puesto de salud. Cuando estamos en el puesto... Eh... Cuando estamos allá adentro... Llaman... Preguntan... Que no la llaman por nombre tampoco. Sino la promotora de salud. Eh... Mi cuñada dice... Que yo soy la promotora de salud. Y la llaman y ella sale. Después que la sacan a ella... Nosotros sentimos los disparos. Unas ráfagas de... De... No sé si sería de fusilo. Y yo le dije a mi hermano... Yo pienso que era... Como algo satánico. Una celta satánica. Nosotros nunca... Nunca por mi mente pasó de que podía ser esa gente que estaba haciendo... Esas cosas. Yo le dije a... A... A Josefa, mi hermana... Josefa llega al... A la iglesia... Buscándome a mí porque... Ella sí... Tenía la idea de que... De que de pronto me iban a hacer algo a mí. Porque... Por accidentes de la vida... Por medio de la Junta de Acción Comunal... Y las cuestiones que tenía... Me nombraron... Concejal en segundo... Renglón. Entonces ella... Como ya habían... Masacrado unos concejales en una... En una región por ahí... Ella piensa de que ellos me van a hacer algo a mí. Y yo le digo a ella... Ella se puso al lado mío... Pero ella en ningún momento me dijo... María... Te van... Te pueden hacer esto... Nada... Yo le digo... Josefa... Me están matando los niños... Porque yo sentía los disparos para acá... Yo sentía los disparos para acá... Cuando... Ella me dice... No, mi hermana... Eso no es... ¿Quién sabe qué será? Ella trataba como que de darme ánimo... Eh... Un señor... Vio que le estaban prendiendo la casa... Prendieron... Las casas de alrededor... O sea... Prácticamente las que quedaban... Al frente de... De la casa... La que podíamos nosotros ver por la... Por la puerta... Porque la iglesia nada más que tiene una sola puerta... El señor... Hace a... Como que a tirárseles... Y... Y ese lo... Lo empuja con... Con el fusil... Con el arma que tiene en la mano... Él empuja al señor... Y... Con el... Con el arma que tiene... Hace unos disparos... Así arriba... Arriba de... Como para el techo de la... De la iglesia... Y... Y otro grita que... Esas viejas que hacen rezando ahí... Quieren que les... Que les tire una bomba... Y... Ahí el sacerdote... Se pone mal... Y... Prácticamente se desmaya... Le caen las piernas a una señora... Porque... Ahí quedó la gente... Y la gente se tiró en el suelo... Y estaba sentado en el pelo... Recuerdo así como vagamente... Que lo vi en las piernas... De una... De una señora... Y una señora... Ya no le fresco... Está sin camisa... Y... Y lo doloroso... Vi a un señor llorar... Es terrible... Es terrible... Gracias a Dios... Nos hemos... Superado... Es una cuestión que... Que nunca va a sanar... Esa herida nunca sanará... Pero gracias a Dios... Nos hemos recuperado... Eh... Salimos de aquí... Cuando... Cuando... En el momento de la... Uno no tenía... Uno ni pensaba... Uno salió de ahí... Como... Como enajenado mental... O sea... La mente aún no se le fue... Y uno no pensaba... Ni siquiera... En lo que... En lo que estaba... En lo que sucedió... Por ejemplo... Yo... Salí de allá... Yo salí... Pendiente a mis hijos... Yo salí... Prácticamente... A recoger el cadáver de mis pelados... Porque yo nunca pensé... Que ellos estaban haciendo eso... Con tanta gente... Yo pensé que... Que iban a hacer algo... Era con los niños... Yo pensé... Como en una secta satánica... Algo que... Que se decía... Que en ese entonces... Se estaba dando la cuestión... De la secta satánica... Que estaban... Masacraban los niños... Hacían cosas con los niños... Pero nunca... Nunca pensé... Porque... Prá yo no... No había hecho nada malo... Para que le hicieran... Le pagaran de esa forma... Salí de ahí... Y corrí hacia... Hasta acá... Cuando yo llegué aquí a... A mi casa... Encontré... Un abanico en la puerta... Un abanico... El abanico que yo tenía... Encontré en la puerta... Y encontré... En la sala... Un asiento... En el asiento estaba... La ropita... Que el niño... Se había puesto... De bautizo... Y... Y un zapato... Un zapato... Y la camisa... Nada más... Yo no encontré... A mi niño mayor... A nada... Yo encontré... En la casa de Salbolía... La ropa... Esa gente se metió... Porque ellos... No solamente... Masacraron... A la gente aquí... Sino que también... Saquearon las casas... Las cosas de valor... Que... Las pocas cosas de valor... Que tenían... La gente... Se la llevaron... Se llevaron... Se llevaron... Creo que... Un reloj de... De mi esposo... Y es donde... Es donde mi hermano... Allá en la casa... De la promotora... Se metieron... Y se llevaron... Una plata... Que mi hermano tenía... Para pagar una cuota... De la... De la caja... Y se llevaron... Todas las prendas... De... Tanto de la... De la promotora... Como de las niñas... Eh... Llegué aquí... Y... Y... Y me dijeron... Que los niños... Se habían ido por ahí... Y yo... Miré... Y vi que iba una gente por allá... Y yo salí... Corriendo... La... La profesora... Compañera de... De Jorge... De mi hermano... Me dice... Este... Oye... Ella sale corriendo conmigo... Por ahí... Cuando llegamos allá... A una quebrada... Yo... Yo me tiré... Porque es que yo veía... Que iba gente adelante... Pero... Pero yo no determinaba... Para quiénes eran... Y yo me tiré a... A la... A la quebrada... Agua aquí... Entonces... Una compañera... Una muchacha... Aquí también se llevó... Unos niñitos... Bueno... Yo la ayude hasta ahí... De ahí... Cuando yo paso a la quebrada... Me dice... La profesora... ¿Usted sabe dónde está el profe? Yo le dije... No señor... Yo no sé... Ahí fue donde yo caí... En cuenta... Que yo no había visto a Jorge... Que yo no... Y... Antes... Cuando yo llego a la esquina... Del colegio... Más acá de la esquina... De la... La casa que hace... Ahí habían siete muertos... Y curiosamente... Yo le di... Gracias a Dios... Porque no había nadie de mi familia... De pronto... Egoístamente... O no sé... Le di gracias a Dios... Pero no sabía que mi hermano... Y mi cuñada ya estaban... Ya mi cuñada la tenían en la casa... Porque Carlos la encontró... Cuando yo pasé por el... Por el sardiner de la... De la escuela... Ya él la había recogido... Cuando... Ella me dice de que... Si yo sé dónde está el profe... Yo le dije... Señor... Yo no sé dónde está... Pero... Si a... Si a Jorge... Le pasó algo... Yo soy culpable... Porque yo fui quien no hice qué dar... Para que me bautizara... De ahí... De ahí sí ya... Ya yo... Caminaba... Porque... Me obligaba a caminar... Para ir a buscar mi pelado... Cuando salí al callejón... Que se le dice aquí... Callejón... Que salí de un potrero... Que cogí lo que es ahora... Una carretera para allá... Para Carrero... Ahí encontré a mi papá... Ya... Ya yo no llevaba zapatos... Porque... Los zapatos se me habían dañado... Corriendo... Me tiré a la quebrada... Con tus zapatos... Entonces... Él me dijo... Este... Mija... Llévate... Él llevaba unas abarcas... Y me dio las abarcas... Y yo salí... Yo me... La profesora se regresó... Pero yo seguí... Yo sola... Buscando a mis niños... Cuando... Voy allá... Ya había caminado... Una distancia... Quizás... Como de... Como de... Medio kilómetro... Por ahí... Sentí que me llamaban... Y era Carlos... Carlos... Mi hermano... Que me dice... Que me... María... María... Yo... Me... 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 Me regreso... Y veo a mi hermano... Que va lleno de sangre... Él va bañado... Es santo... Yo le dije... Ay Jorge... Este ya... Este... Carlos... Mataron a Carmen... Porque ya... Si sabía de que ya la habían... Y me dice... Si mi hermana... Y nos quitaron a Jorge también... Nos quitaron a Jorge también... Devuélvete... Que yo voy a buscar... Los niños... Y él se... Él se fue para el monte... A buscar a los niños... Y yo me regresé... Eh... Los niñas... Las niñas no sabían... Que a... Que a la mamá la habían matado... Cuando... Cuando... La... 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 La tía me decía... Que no les dijera nada... Pero las niñas... Cuando regresaron del monte... Ya una niña... Les había dicho... Que a Carmen la habían matado... Y ella... La... Me abrazó... Y me dice... Ay... Este tía... ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Porque... Yorely me dijo... Que ya... Que a ella la habían matado... Yo le dije... Si hija... Tu mamá la mataron... La... La tía me recriminan... Porque yo le digo... ¿Y qué le vas a negar? Si ya ella sabe... Ya ella viene sabida... De que a la mamá la mataron... Mejor decirle la verdad... Ella... La niña me abraza... Y me dice... Que... Ella se va conmigo... Yo le dije a mi hija... Si yo no... Yo no tengo pa donde coger... Lo mismo que tú... Yo no tengo pa donde coger... Tú te tienes que ir con tus abuelos... Porque tus abuelos... Al menos tienen una casa... Donde meterte... Yo no tengo... Un techo... Ahora mismo te ves... Nosotros tenemos que irnos de aquí... Pero yo no tengo un techo que darte... Ella... Recoge a la niña... Y se van... Mi esposo me dice... Ya en la tardecita... Que yo no me podía quedar... Porque esa gente enseguida... No sé qué le hicieron a la luz... Y la luz se dañó... Cuando... En la tardecita... Me dice... Me dice... Tú tienes que irte con el niño... Porque tú no puedes quedarte... Aquí yo... Tengo que estar con... Con los viejos... Porque a mí... Mi mamá y mi papá... Nosotros le decíamos... Le decíamos... Era el viejo y la vieja... Y él también... Le decía el viejo... Y ellos toditos le decían el viejo... Nos quedamos... Yo me tengo que quedar con... Con los viejos... Y yo me voy para... Para una finca... Antes de irme... Yo fui... Fui a la casa... Y... Y llegué a la... La cama... Donde estaba mi hermano... Mi hermano... Yo no sé... Yo no sé a ellos... Donde le dieron... El tiro a Jorge... Porque Jorge tenía algo... Era como algo... Sacado aquí... Para mí que él... Él como que se tapó... La cara... Digo yo... Como que se puso en esta posición... Porque él tenía el brazo partido aquí... Y tenía... Como un orificio aquí... Pequeño... Y algo que le salió por acá... Y tenía... Un ojo... Como desprendido... Algo... El ojo lo tenía así... Pero mi hermano... Estaba helado... En cambio... Yo toqué a Carmen... Y yo sentía a Carmen... Con el calor natural... De... De una persona viva... No sé... Si fue que... En el momento... De pronto... Se hubiera vio a alguien... Médico... Algo... La hubieran... Pero a ella también... El tiro fue... Mortal... Porque lo de ella fue... Como por aquí... De ahí me fui... Nos fuimos para el monte... Y nos fuimos para una finca... Le viví a mi hermana mayor... Regresamos al día siguiente... Y... Nos fuimos para... Pibijay... Con lo poquito que pudimos recoger... Porque... Yo recuerdo que... Que incluso yo no me puse ni a buscar... A bolsos... Ni a buscar... Sino que habían... Habían unos sacos de esos plásticos... Y yo cogí la ropa... Lo que pude coger de los... De los niños... Y yo los metí... En un saco... En una... En una bolsa de esas plásticas... Y nos fuimos en el primer carro que encontramos... Cuando nosotros íbamos saliendo... Fue que... Que entró el ejército... Fue que... Que entró... Entraron las autoridades... Desde el... Desde el 9 a la... A la una... Una... Una hora y media de la tarde que pasó... Hasta el día siguiente... Como a las 9 de la mañana... Que fue que se aparecieron las autoridades... Eh... De ahí... Nos fuimos para... Para... Pibijay... Eh... No... No fue... De pronto... Lo... Lo mejor del mundo... Pero al menos... Tuvimos... Eh... Mi hermana tenía una casa allá... Y nos... Nos fuimos toditos ahí... En... En... En la casita... Hasta... Al mes... Tu señor... Los desplazamos hacia Pibijay... Duramos un año... Eh... No propiamente el año... Regresamos el... Me regrese el 2 de enero... Del... Del... Del 2000... Eh... Em... Em... A empezar de cero... Porque no teníamos... De qué vivir... Lo único que... Que... Gracias a Dios... Todavía... Se mantenía... Era la casa... Porque era nueva... Yo me había mudado... En mayo... Del... Del... Del 98... Y me fui en el 99... Gracias a Dios... Todavía tenía mi casita... Eh... Volvimos por la... Por la... Circunstancias... Porque... No nos quedaba de otra... Porque uno en un pueblo ajeno... Eh... Y más cuando va en las condiciones de nosotros... Desplazados... Eh... Nos veían como... Como un bicho raro... Nos veían... O sea... Para... La gente... Desde que... Nos pasó eso... Era porque... Porque algo habíamos hecho... Porque... Según... La gente... Eh... No conocía todavía... La maldad... De... De esos grupos... Y... Decían de que esa gente... Mataba porque... Tenían alguna razón... Regresamos... A... A... A vivir de lo... De lo poco que teníamos... Y... El... Mientras estuvimos en Pibijay... La Cruz Roja Internacional... Nos... Nos aportó... Nos... Nos ayudó... Nos dio... Eh... Kiss de aseo... Bueno... A... Al... Al... Al irnos para Pibijay... Eh... Allá nos... Nos ayudó... Mucho, mucho... La... La... La Cruz Roja Internacional... Nosotros nos fuimos de aquí... Domingo... Domingo 10... Y el lunes 11... Nos citaron... En la plaza de Pibijay... Eh... Eh... En la noche... Nos mandaron... La citación... Para el martes... Y... Fuimos y encontramos... Que la Cruz Roja Internacional... Nos iba... Nos... Nos dotó... De colchonetas... Hasta... De junio... Volvió... Y nos trajo... Otro... Otro... Otro recurso... Otra... Y... De ahí en adelante... Sí... Nos bandíamos... Por nosotros mismos... Teníamos que pagar... Eh... En... Arriendo... Arriendo... De 45 mil pesos... Que para... La forma en que nosotros estábamos... Y en ese entonces eran plata... Era... Casi una fortuna para nosotros... Que teníamos que salir para... Y encima de eso teníamos que pagar... Eh... La luz... El agua no... Porque el agua la sacábamos de un... De un pozo... Que... De pozos artesianos... Eh... De ahí... Nos tocó venirnos... Por... Por la situación... Porque la cuestión económica... Y encima de todo eso... Ellos estaban ahí en Pibijay... Eh... Se oía que... Si mataron en tal parte... Incluso ya para el mes de octubre... Mataron unos cerquita de ahí... De la... De la casa donde estaba yo... Y ya... Nos dimos de cuenta... Nos dimos cuenta de que donde estuviéramos... Íbamos a tener... O sea... Estábamos en peligro... Y decidimos regresar... Más que obligados... Que... Que... O sea... Por la situación económica... Porque Playón... Era nuestra tierra... Aquí teníamos... Siquiera un techo... En cambio allá no teníamos... Y allá nada... Nada... Era gratis... Ni nada... Ni nadie no... 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 Nos daba ningún recurso... El gobierno no... No nos estaba dando... De ahí nos venimos para acá... Y gracias... A Dios... Empezamos... Otra vez... A... De cero... A empezar a... A criar las gallinitas... A... A tratar de... De... De criar lo que no podíamos criar allá en el pueblo... Allá en el pueblo ajeno... Y... Después... Eh... La alcaldía... Vino como... Como... Dos veces... Con unos mercados pequeños... Y... Y... No recuerdo que... Como era la Argentina... De la cual era... Este... Raúl Perdomo... No recuerdo exactamente como era... Pero Raúl Perdomo era el que... Que se comprometió a... A asistirnos tres meses... En alimentación... Y nunca... Vinieron los mercados... Vino... Una vez... Y entonces... Metimos un comunicado... Y volvió y vino... Otra vez... Con un mercadito como de... De... Unas... Cuatro libras de arroz... Que para... De pronto yo... Me bandeaba porque... Yo apenas tenía... Los dos niños que eran grandes... Mi esposo y yo... Pero para una familia... Que tenía... Más de... De... De tres niños... Era... Era pésimo... Más cuando... Era un año que habíamos dejado de... De cultivar la tierra... Que de eso era que vivíamos... Retomamos... O sea... Venimos... Y... Y de ahí... No... No... No nos organizamos más... Eh... Al... Volver... En el... En el... En el 2008... Que volvió y subió... El alcalde que... Era de ese entonces... Carlos Carbonell... Nos dijo que para que nos organizáramos... Porque como organización era que... Que ellos podían... Eh... Eh... Ayudar... Incluso el presidente de la época... Exigía a las organizaciones... El... El... Seguía a pesar de que ya ellos se habían... Y que desmovilizado en el 2006... De ahí... Seguimos... Se... Eh... Se... Hizo... Eh... Una... Otra... Una organización de... De desplazados campesinos... En la cual hicieron un solo... Embrollo ahí que aparece ahora la gente... Eh... Aparecía en un masivo... El cual... Eh... Dañó un poco de gente... De personas porque hay... Familias que no han recibido ayudas humanitarias... Porque aparecían en... En un censo masivo y la recibía... Un... Supuesto... Jefe... Que tenía que... Que repartir con... Con... Un grupo donde habían hasta 20 y 30 personas... Entonces el que la recibía pues se quedaba con ella... Y... Y el resto no... No recibían... Ahora... Hemos hecho... De que no... Que no... No... Nos separaran de ese grupo... En el caso mío... Me sacaron al hijo mayor... Ahora no... Aparece conmigo... Aparece... El niño... Aparece el... El... Segundo... Y el... Y el último... Ya el otro como está casado... No sé... Eh... Asistencia del gobierno... Apenas... Eh... Se están viendo los resultados... De 2012 para acá... Cuando... Conformamos una junta de acción comunal... Ya por... Por inicio propio... De... Las personas... Eh... Nos reunimos en una... En una reunión... Porque debido al comité... Al comité de... De campesinos... Llega... La... Eh... Por la alcaldía... Mandan a... A averiguar... Qué personas tienen... Eh... Como un aval de desplazados... Los cuales... Nosotros lo habíamos hecho por medio de la... Por medio de la... Por medio de la personería de Pibijay... Y los que metimos ahí... Unos pocos que metimos... Salimos en... En una... En una parcela... Para los terrenos de Nápoles... Para el lado de Canoa... Bueno... Salió... Salimos cuatro... Es... De pronto... La ayuda que... Es recibido del gobierno... Eh... Unas... Unas... Sin cerca... Eh... Llenas de monte... Sin agua... Y... Nos tocó... De vender... Lo poquito que teníamos... Que eran unas animalitas... Unas vaquitas... Para... Metérselas al terreno... Y... Todavía no terminamos de organizarlo... Y... O sea... Prácticamente quedamos... Eh... Peor... Porque... A la tierra... A la tierra la estamos invirtiendo... Invirtiendo... Y... No nos... No nos hemos... Incluso... Esa tierra está... Estaba embargada... Estaba... Con los... Con el catrasto que ni siquiera lo habían... Pagado... Hicimos un esfuerzo el año pasado... Y... El año antes pasado... Y nos reunimos y reunimos entre todos... Once millones de pesos... Y los pagamos ahí en la alcaldía... Y... Y... Todavía ni siquiera sabemos si esas tierras están legalizadas a nuestro nombre... O no... Eh... El gobierno... Está asistiendo ahora... Después que ya... Cuando ya se hizo la Junta de Acción Comunal... Por medio de esa reunión que tuvimos allá... Nos... Nos propusimos... El señor Alejandro Barrio... El señor Alejandro Barrio... Cervantes... Y mi persona... Y dijimos... Vamos a... Vamos a hacer la Junta de Acción Comunal... Porque el alcalde me mandó los libros... Y como yo no hice... Nadie se... Nadie se conformó... Y los libros se perdieron... Entonces nos tocó de hacer el sacrificio... Comprar los libros... Y... Mandar al muchacho a Santa Marta... Para que se capacitara allá... Que fuera... Allá la misma... Cosa de la... De la Junta de Acción Comunal... Y que... Se capacitara allá... Porque en el tiempo... Imagínense desde el... Noventa y seis... Que... Que yo había hecho parte de la Junta... Que yo no sabía... Que había cambiado... Del noventa y seis... Hasta el dos mil doce... Bueno... Entonces el juez... Y en abril... Se conformó la Junta de Acción Comunal... Y... El muchacho empezó... Con mucha... Con mucha voluntad... Y... Se hizo... Que traímos hasta el Consejo Noruego... Vino un representante del Consejo Noruego aquí... Vino la Fiscalía... Vino... Y... Se hicieron... Unas declaraciones... Tomaron... Eh... Tomaron... Declaraciones... Y todo eso... Y... De ahí para acá... Se ha visto de que... De que... Los ojos del gobierno... Se han fijado en Playón de Orozco... Ya salió un... El proyecto de cuarenta y cinco casas... Eh... Eh... Tenemos agua... Tenemos... Nos hicieron... Prácticamente... Nos comunicaron con Carreto y Veranillo... Ya tenemos carretera... Aunque nos interesa... Que nos saquen la carretera... De aquí al Bongo... Porque... Por salud... Y educación... Nosotros necesitamos... Un contacto directo con PBI Jai... Y solamente por aquí... Por el Bongo tenemos... Tenemos una carretera que... En... Máximo... En moto... Si estuviera la carretera... Eran... Eran como treinta minutos... Si acaso... Que se tiraba uno a PBI Jai... Y en cambio... Así tenemos que tirarnos primero a San Basilio... Para después subir a... Al Bongo y a PBI Jai... Eh... Ha cambiado mucho... La... De pronto... Eh... Hasta la... La forma de pensar de la gente... Eh... Gracias a la unidad... Eh... Con el... Con el... Con el... El proyecto que... Los proyectos que ha... Que ha presentado... Y... La... Eh... Ha llevado a la cuestión de... Entrelazando... Eh... Los tejedores... Que... Que ya conformamos... El comité de tejedores... El comité de... De impulso... Que fue el que empezó... Y conformó... Se conformó... Y ya por medio del comité de impulso... Empezamos... Otra vez a crear confianza... Entre nosotros mismos... Y se conformó después... El comité de... De tejedores... Que es con el que... Hemos venido... Eh... Reconstruyendo... Eh... Reconstruyendo... Prácticamente... Se puede decir... Que reconstruyendo... La comunidad de nuevo... Hay... Confianza... Hay... Y ya... Eh... Se acerca uno... Y le habla a las personas... Y no lo reciben... Contra piedras en la mano... Eh... De... O sea... Por el temor de que... Si uno... Se acercaba... Y decía... Mira que... Este... Este funcionario quiere... De que... Hagamos esto... La gente temía... Ya, no... Ya la gente se acerca... Hemos recobrado la confianza... En nosotros mismos... Hemos ido recuperando... Los... Los espacios públicos... Hemos ido... De pronto recobrando... Eh... Lo que es... Lo religioso... Porque el golpe más grande... Se dio fue en la... En la... Iglesia... Porque... La gente le perdió la confianza... Incluso a la iglesia... Y... Gracias a Dios... Todo... Eh... Todo se ha ido recuperando... Ya... Hemos hecho las fiestas patronales... Que se habían perdido... Las hemos hecho dos... Dos años consecutivos... Y... Ahora... Últimamente... La última fiesta... Todo el mundo quedó contento... Porque la... Porque se sintieron... Como era antes... De la masacre... Ya... Ya... La gente se... Se sintió... Más suelta... Más confiada... La desconfianza se ha ido... Se ha ido acabando... Estas eran... Fotos... Imagínense... De cuando el mayor estaba... De... Estaba como de... Dos años... Esta es... Ella es... Carmen Ruda... La promotora que cayó en... En... En la masacre... Ella... Este es el grupo de... Este sí... Es el señor... El es el señor... El es el señor Antonio Arevalu... José Antonio Arevalu... Creo que se llamaba... Eh... Todo el mundo le decía... Era Toño Arevalu... Era el acordeonero... Que cayó también... En la masacre... Él lo matan a él... Matan al yerno... Y matan al hijo... Que era futbolista... ¿Y era el papá de Cancio? El papá de... Idal... Idal... Esta es la foto de... Jorge, mi hermano... Era la más reciente que tenía... Cuando murió... Pero... Este es un recordatorio de... Un recordatorio de... 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 De la muerte de él... Si quiere... La doblo... Para que no se... Tranquila... Pues... Pues... De la muerte de él... Pozano... De la muerte,